Esto es un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 2 de julio del 0626, incidente en Xuangu, Gaitek. Un día como hoy, en el año 626, Lin Chitmin, el futuro emperador Saingong de Tang, tiende una emboscada y asesina a sus hermanos rivales Li Yuanqi y Li Xiangchuan en el incidente en Xuangu, Gaitek. La rivalidad entre los cuatro hermanos comenzó a una temprana edad. El emperador Gaozu de Tang, el emperador fundador de la dinastía Tang de China, tuvo cuatro hijos con su esposa, Duchess Duk, Lin Yangchuan, Lin Chitmin, Lin Yuanqi y Lin Yuanba. La ambición de poder de Lin Chitmin hizo que asesinara a sus hermanos. El emperador decidió elevar el rango de Lin Chitmin para apaciguarlo. Lin Chitmin no se sintió satisfecho con esto. Ejecutó a los hijos de sus hermanos, Lin Yangchuan y Lin Yuanqi, a fin de evitar cualquier otro desafío a su autoridad. Habiendo vencido a sus rivales, fue nombrado príncipe de la corona y ocupó el trono como emperador Tangshan dos meses después. Esto fue un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos.